La sensación que yo tenía era que estaba contra mi voluntad. Cada vez que alguien se acercaba a la casa para preguntar si yo estaba bien, alguien que yo supongo que era amigo de la familia, pero era esa persona que me tenía secuestrada ahí adentro, le respondía que era yo, gritando como siempre. Y la persona decía tipo, ah, está bueno, dale, Vivi, gritando, tipo... Y se iban. En un momento, yo me doy cuenta que en el bolsillo de atrás, tengo el celular. Entonces como que está, como que le suplico que por favor me diga ir al baño. Y ahí consigo ir al baño, que tenía como vidrios esmerilados así. Y yo sacaba el celular y cuando yo lo saco se me rompe la pantalla. Bueno, cuando yo empezaba a gritar por la pedido auxilio, se acercaba un vecino y me daba un graipé. Yo le preguntaba tipo, está, ¿para qué me vas a un marcador? Ayúdame en realidad. Ahí nada, se me ocurre como medio que intentar romper la ventana. Cuando estoy casi que rompiéndola, la persona se da cuenta, me viene a agarrar, me sacaba del baño, me dejaba sentada, seguía viniendo gente a preguntar por qué se escuchaban ruidos. Y en un momento, se va a hablar con alguien, consigo salir corriendo. Y simplemente fue ese sentimiento que me levantó esa pesadilla.